Al cierre con Andrés Compotes. Pero también con esta fecha histórica del 20 de julio nuevamente. También hablaremos de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y de un nuevo espacio, de una nueva sorpresa que tiene la plataforma de podcasting de esta casa editorial para todos sus oyentes. Soy Andrés Mompote, subdirector de Información del Tiempo. ¡Comenzamos! La clave de las noticias. Y empezamos con el tema clave del día, que realmente se concreta este sábado 20 de julio, cuando se inicie un nuevo periodo del Congreso, una nueva legislatura también del Congreso. Se instala el nuevo Congreso y estamos en un momento en el que muchas preguntas se formulan alrededor de la posibilidad de que este Congreso sea distinto al anterior. Especialmente porque vimos un Congreso en el que el presidente Iván Duque instauró una manera de relacionarse con el legislativo mediante el intento de no generar pactos burocráticos ni ceder ante lo que siempre se ha conocido como el efecto mermelada. Y esto también tuvo unos resultados en relación con la gobernabilidad, con el avance de muchos proyectos. La incógnita es si este Congreso va a cambiar, si vamos a tener una relación distinta. Estamos en este momento con Jorge Enrique Meléndez, su editor de política, y con Juan Francisco Balbuena, especialista del Congreso. Jorge Enrique, ¿va a cambiar o no va a cambiar la situación? No, nada, nada. O sea, ya no va a pasar nada distinto. Va a seguir igual el Centro Democrático tratando de sacar algunos temas, los otros tratando de fregarlos, los de la izquierda en otro plan, y obviamente la FARC tratando de sobrevivir. Pero que nos vayamos a perder de algo, no señor. Juan Francisco, ¿usted cómo ve la situación? No, pues lo que pasa es que la expectativa de los partidos políticos, después de hacer un sondeo con ellos, es muy baja, muy baja. Y es muy baja porque no se ven razones para que el gobierno cambie ese modelo de la libre deliberación en el Congreso y de no darle participación a los partidos a nivel institucional en su gobierno. Entonces eso hace que vaya a ser un año sin expectativas y que tiene un agravante. Y es que este semestre son las elecciones de alcaldes y gobernadores, concejales y diputados. Que eso también genera que los congresistas estén enfocados en cómo se resuelve el poder local. Y como no hay expectativas, digamos, de que entonces el gobierno de golpe cambie ese pensamiento, cambie esa posición, pues los partidos sencillamente se van a dedicar de lleno a esa lucha por el poder regional que sí les interesa a todos ellos. Bueno, pero se ha dicho mucho en las últimas semanas que el presidente Duque no descarta, eso lo dicen personas cercanas al poder y a la Casa de Nariño, que no descarta que haya un ajuste ministerial y que eso podría entrar en esa manera de relacionarse distinto con el Congreso. ¿Eso es factible, Jorge? Pues así como dirían unos amigos de por acá, así como de una manera se puede la otra también. Pero así como hay unos que dicen que el gobierno sí está pensando en hacer unos ajustes, el propio Duque ha dicho que no y que los ministros deben ser de larga duración y que los ministros deben ser para largo rato. Entonces, eso no va a ser sencillo. Además, porque los partidos les van a decir, le ayudamos, pero miremos a ver cómo, qué se puede hacer, así sea desde el punto de vista institucional. Yo diría que hay dos elementos. Hace un par de semanas hubo una reunión del presidente Duque con su equipo en la hacienda de Atogrande y realmente lo que hubo fue una confirmación de los cargos, eso sí, con unas modificaciones en la manera como el gobierno está comunicando sus logros hacia la opinión pública, eso. Pero en ningún momento se habló de cambios, de ajustes, ni de remesones ministeriales. Y la segunda es, históricamente, en muchas ocasiones, los gobiernos han aprovechado como los días previos al arranque de los segundos años legislativos para hacer esos ajustes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los gobiernos pues tienen una agenda, ¿no?, de proyectos que quieren impulsar en el Congreso. Entonces, si estamos a escasas horas de que el Congreso se ha instalado, hace apenas unos días el presidente Duque confirmó a todos sus ministros, ellos sí les dijo que se tenían que poner las pilas y que entonces ir más al Congreso y hablar con los congresos y tal. Comunicar más. Comunicar mucho más. Y ir a las regiones a que la gente entienda qué están haciendo. Entonces, no veo que vaya a haber ese remesón por ahora. Bueno, y la consecuencia. Este tipo de situación, con el panorama que ustedes prevén, ¿qué generaría para los proyectos de ley que puede marcar la legislatura? Se ha hablado que un proyecto de ley clave será el que tiene que ver con la famosa reforma de la doble instancia, que estará marcada por la situación de Andrés Felipe Arias. Se dice también que otro tema clave es volver a insistir en un paquete de normas contra la corrupción. ¿También está en la línea de proyectos la manera de ponerle el freno a los abusadores de los niños, castigarlos con cadena perpetua? ¿Qué puede pasar con esos proyectos en este panorama? A ver, miremos, digamos, históricamente el Congreso le ha metido a los aceleradores ya en la recta final. Las elecciones se acaban, es decir, los tipos hasta noviembre empiezan a desocuparse. Entonces, ahí será cuando empiece a moverse mucho el tema. Pero por ahora irán a un ritmo lento, así como los ciclistas ahora que estamos en el Tour de Francia, que generalmente los primeros kilómetros van despacio, aquí pues van a ir así. Habrá algunos temas candentes, como es el segundo, de volver la segunda instancia retroactiva, que van a generar mucho debate. Pero en últimas esto empieza a moverse mucho, es al final. Por lo pronto, creemos nosotros que va a ser un Congreso lento, con algunos debates de control político, pero tampoco irá demasiado a fondo. El tema en esos tres proyectos puntuales, Andrés, digamos, es que son tres proyectos que tienen características diferentes. La cadena perpetua es un tema que tiene un clamor ciudadano, o sea, eso es una cosa irrebatible. ¿Quién va a pensar que no? Y más en plena campaña, ¿no? Es un tema que funciona también. Pero hay una serie de matices jurídicos, de conceptos de la Comisión del Consejo de Política Criminal, y eso que van a poner a pensar. El proyecto de anticorrupción, pues esa es una deuda pendiente de los congresistas. Hace apenas un mes terminó el primer año legislativo en medio de un escándalo y una cosa bochornosa de todos echándose la culpa, de todo nadie quería cargar ese muerto. O sea, una cosa bochornosa, es una cosa de honor para ellos. No pareciera que las cosas han cambiado para que ahora sí pase. Sí, y en el proyecto de la doble instancia, pues va a haber una oposición, al menos en los discursos, muy grande de la oposición, valga la redundancia. Pero uno no sabe, ¿no?, dentro de los congresistas, pues digamos como qué estén pensando. Y les sirva a algunos de sus amigos esa cuestión de la revisión de las condenas, y se decidan a apoyar el proyecto. Eso no se sabe. Como también puede haber una posición de rechazo tomando en cuenta que es contra una persona que es condenada y que fue extraditada de los Estados Unidos. Bueno, arranca el Congreso. Seguiremos el cubrimiento de la sección política. Jorge Enrique, Juan Francisco, muchas gracias. Y seguimos con lo más leído. Hoy los lectores de Tiempo.com han estado consultando cómo son los cierres viales por el desfile del 20 de julio, que se celebra este sábado en Bogotá, que tradicionalmente se hacen alrededor de la Carrera 68, cerca del Parque Simón Bolívar. Estamos en este momento con Alicia Méndez, de la sección de Justicia del Tiempo, para que nos cuente qué vamos a ver en este desfile. Alicia. Bueno, le cuento. Este desfile arranca a las 10 de la mañana, pero mañana los cierres viales, que es todo el cuadro de las 68, 63, 53 hasta las 80, arrancan a las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Desde muy temprano no se puede mover ningún ciudadano en su vehículo por esa zona. Correcto. Le dan toda la prioridad a las personas que van a estar ocupando desde muy temprano las aceras sobre las 68, que es muy tradicional que se haga. Los puentes peatonales no podrán ser utilizados por las personas para evitar cualquier accidente. ¿Y qué vamos a ver mañana? Mañana este desfile tiene un elemento muy importante, y es que por primera vez van a ver unas camas bajas que van a desfilar recordando el Bicentenario. El 7 de agosto nuestro país cumple 200 años de independencia, que es la batalla de Boyacá, la del 7 de agosto. Este año se llama Bicentenario Colombia, y todo se está desarrollando a raíz de esa conmemoración. Entonces vamos a ver una cama baja con todos los próceres de la independencia que van a estar en cuadros, y van ahí narrando el papel de cada uno de ellos, hombres y mujeres que jugaron por la independencia de nuestro país. Eso es lo más novedoso y es lo pictórico de este desfile. Arranca el desfile con el grupo del ejército, luego estarán los hombres heridos en combate, vienen los veteranos de la guerra... De Corea. De Corea, gracias. Y vienen estas camas bajas, que por lo menos son 12 camas bajas, y van a contar, le repito yo, quién fue cada uno de estos próceres de la independencia, hombres y mujeres. Y eso es una maravilla también ver cómo año a año este desfile atrae más gente. Se siente, uno ve las imágenes que publica el tiempo, ese fervor nacional por las fuerzas militares, pero también la puesta en escena cada año se mejora. La gente va con la camiseta de la Selección Colombia, muchos llevan la bandera, la policía en las esquinas le pinta la cara a los niños, tiene crayolas de colores para pintarlos con el tricolor, y los niños hacen fila y son felices dejando maquillarse, se divierten mucho los niños, hay muchas actividades recreativas aparte del desfile, para que los niños estén muy entretenidos y conozcan de la historia de nuestro país. Esto va a estar apoyado obviamente con un gran despliegue aéreo. Cada unidad obviamente tiene sus aeronaves, entonces vamos a tener 81 aeronaves durante todo el desfile, por todo el surcando los cielos bogotanos. El ejército va a iniciar el desfile con seis helicópteros, después lo hará la Fuerza Aérea Colombiana, que obviamente es la del potencial, van a participar 12 aviones CAFIR, que hoy los sentimos pasar por el tiempo, y es espectacular el sonido que hacen. El sonido es impresionante. Esa revista aérea va a ser muy bonita, van a estar los helicópteros Arpía, de allí se van a deslizar hombres, que van a llevar el tricolor también nacional, es una revista muy muy bonita, y luego estará la Policía Nacional con sus aviones AT, con el fantasma, todos los helicópteros, o sea que cada unidad, cada fuerza, va a tener su representación. Arrancamos con el ejército, sigue la Armada Nacional, ellos vienen con sus anfibios, con sus unidades terrestres haciendo presencia, y luego cerrará el desfile la Policía Nacional, que siempre se roba el show, entre otras cosas, por los caninos que llevan, ellos tienen la fortaleza de entrenar los perritos en antinarcóticos, también en detección de divisas, en explosivos, entonces todo esto es un gran homenaje, que se está preparando para este 20 de julio, van a participar 10.800 hombres y mujeres, de estas cuatro fuerzas, en este desfile. ¿Qué más le puedo yo contar sobre esto? La gente lo puede ver por televisión. Desde las 10 de la mañana, por el canal institucional, y se espera una participación, cerrando este capítulo, de la defensa civil, y de todas estas unidades de bomberos, pequeñas que también colaboran mucho, en el trabajo de seguridad y atención de desastres, en nuestro país. Habrá una participación, muy bonita de la policía, porque van a rendirle un homenaje a las regiones, entonces los policías, van a venir vestidos, acorde a trajes típicos, aquí tenemos un componente de uniformados, que son de la comunidad indígena, Guayú, de la Guajira, tenemos las mujeres y ellas uniformes verde, con la manta típica de ellas, entonces vamos a ver esto, y vamos a ver también, un grupo de caballería montada, muy bonito, que muy seguramente también, se va a robar los aplausos, y la atención de los niños, y de los adultos. Muy bien, a celebrar el 20 de julio, Alicia, muchas gracias. Con mucho gusto. La cifra del día. Y lo que acabamos de escuchar, es ese momento histórico, cuando se inicia el viaje del hombre a la luna, el despegue en Cabo Cañaveral. Estamos en la cifra del día, en esta sección, conmemorando los 50 años, de la llegada del hombre a la luna. Lo que escuchamos fue, el momento del despegue, que fue el 16 de julio, de 1969. Pero mañana, 20 de julio, este sábado 20 de julio, se da la llegada a la luna, y ese momento espectacular, que vieron millones de personas por televisión, de ese primer paso, del hombre, en el satélite. Estamos en este momento, con Nicolás Bustamante, experto en ciencia, de la excepción de vida del tiempo. Nicolás, ¿por qué es tan importante este día? Bueno, Andrés, pues, a mi modo de ver, es quizás el momento más importante, de la historia, de la amplia historia de exploración, de la humanidad. Digamos que veníamos, de momentos como, cruzar el Atlántico en barco, cruzar el Atlántico en avión, y ya se había empezado a conquistar el espacio poco a poco, los soviéticos habían puesto satélites, los Estados Unidos habían puesto personas, los rusos también primero, pero faltaba cumplir el gran sueño, de acercarnos al primer, al astro que está más cerca a la Tierra, que es la luna, que había maravillado a toda la humanidad, hasta ese momento, y había que hacerlo. Entonces, pues, es importante, porque primero se cumple un sueño, de toda la humanidad, que era poder posarse en otro lugar distinto a la Tierra, y segundo, porque abre la puerta a una nueva época, de la exploración y de la investigación, que seguramente nos va a llevar, hacia otros mundos, próximamente el planeta Marte. ¿Y qué hay previsto para mañana, en el lugar de los hechos? ¿En Estados Unidos hay algún tipo de homenaje, por este momento? Bueno, los homenajes han sido, durante todo lo que va de este año, desde comienzos de 2019, la NASA, y muchas agencias espaciales, han conmemorado, y recordado, los 50 años de la llegada del hombre a la luna, esta semana, fue como la más fuerte, en Cabo Cañaveral estuvieron, Buzz Aldrin, y Michael Collins, que son los dos tripulantes, de la nave Apolo 11, que llegó a la luna, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, que fue el tercero, y la primera persona a pisar la luna, falleció en el 2012, y ellos se han encargado, de revivir toda la fiebre, por la exploración lunar, la NASA ha hecho, cualquier cantidad de celebraciones, mañana van a seguir, en Cabo Cañaveral, va a haber celebraciones, en Washington, en la presidencia, en la Casa Blanca, va a haber también celebraciones, aquí en Colombia, pues también, instituciones científicas, y divulgativas, como el Planetario de Bogotá, el Planetario de Medellín, Maloca, el Parque Explora, van a estar, conmemorando, y recordando, la llegada del hombre a la luna. Y nosotros, en el tiempo, punto con, lo hemos recordado, a través de un especial, muy interesante, que se puede ver, está para los dos formatos, para el formato, de computador de escritorio, y para el formato, de teléfono móvil, usted trabajó en el Nicolás, y se ve, por lo menos, en el formato, de teléfono móvil, el momento, en el que, arranca el cohete, el Saturno 5, que es el que lleva la nave, y, y se ve, la velocidad, cómo va desarrollando, la velocidad, cómo hace la órbita terrestre, cómo después de la primera órbita, se dispara, ya, la nave, hacia la luna, es muy interesante, ese formato, y ver, cómo fue esa experiencia. Sí, lo que quisimos hacer, con ese especial, que se llama, la gran travesía a la luna, fue celebrar, conmemorar, y rendir un homenaje, no sólo, a los tres hombres, que pisaron la luna, y a la NASA, y al programa Apolo, sino a todas las personas, que participaron, en la carrera espacial, durante los años 60, como tú le dices, tiene una animación, que revive, con mucho nivel de detalle, la trayectoria, de Saturno 5, y pues, lo que tú dices, la órbita alrededor de la tierra, el trayecto a la luna, el regreso, y también, tiene una parte infográfica, donde se puede conocer detalles, sobre el programa Apolo, los antecedentes, que fueron el programa Mercury y Gemini, de la NASA, también se puede conocer, más acerca del traje espacial, que fue, que fue muy importante, tenemos, una recopilación de textos, de muchos científicos, también otros, que escribimos aquí, desde la sección de ciencia, explicando, pormenores y detalles, de toda esta aventura, que fue, que fue pisar la luna, esto fue un trabajo de varios meses, en el periódico impreso también, hemos recordado todo, pues muchos detalles, y información muy valiosa, sobre la llegada del hombre a la luna. Así es, los invitamos a verlo, Nicolás, muchas gracias. No, un día Andrés. Y en lo que viene, les tenemos dos noticias, a nuestros seguidores, y es, la primera, tiene que ver con la evolución, de lo que estamos viviendo aquí, en la Casa Editorial del Tiempo, en relación con nuestra plataforma, de podcasting, vamos a tener, la próxima semana, muy buenas noticias, para nuestros seguidores, vamos a tener, un producto nuevo, un podcast, que estará destinado, a analizar los temas, más importantes del día, que será por la mañana, ese podcast, para darles, todavía, más expectativa, será en alianza, con Spotify, dos grandes, de Colombia, y uno grande, El Tiempo y Spotify, se unen, para poner al aire, este servicio, para nuestros, usuarios, y para nuestros oyentes, y sobre eso, vamos a hablar primero, luego les diremos, que viene en relación, con el cierre, que tendrá unos cambios, pero esperamos, que nos sigan, en este espacio, del tiempo punto com, primero, que va a pasar entonces, con ese espacio nuevo, que tendremos, la nueva noticia, es que tendremos, dos voces, muy reconocidas, muy importantes, una de ellas, es María Beatriz Echandía, quien ha sido, nuestra presentadora, durante mucho tiempo, en los canales del tiempo, y también tendremos, a Félix Riaño, que es uno de los pioneros, del podcasting en Colombia, también una voz, reconocida una voz, espectacular, para la locución en Colombia, y vamos a hablar, de lo que se viene, ellos serán, las dos personas, los dos periodistas, los que estarán al frente, de ese nuevo producto, sobre el cual, les daremos más detalles, las próximas semanas, en nuestras redes sociales, la verán, al aire, a partir de la próxima semana, y en ese escenario, mientras, todavía no podemos, soltarles todos los detalles, porque hace parte, del acuerdo, que tenemos con Spotify, tenemos aquí sentados, a María Beatriz, y a Félix, María Beatriz, Félix, bienvenidos, pues muy felices, muy contentos, pues yo muy agradecida, de estar en este proyecto, maravilloso, estar nuevamente, en la casa editorial, y con estos compañeros, tan maravillosos, la verdad, con Félix, un gusto, porque va a ser, un aprendizaje para mí, en estas nuevas tecnologías, que realmente, son importantes, porque llegan, a un público, de pronto que, al que yo no estaba acostumbrada, Andrés. Y Félix, pues muchísimas gracias, yo estoy encantado, feliz, de regresar a la casa editorial, del tiempo, y hacer un proyecto, que me parece que es, muy importante para mí, porque, es un proyecto, no sé, a veces siento, como que no debería decirlo, porque parecería, como pretencioso, pero es un proyecto, de líderes, de líderes, de información, y de distribución, de audio en internet, Spotify, y el tiempo, creo que, eso me asegura, que es un proyecto, realmente importante. Y eso demuestra, que también, la calidad, para hacer este tipo, de productos en Colombia, está dando otro paso, esto, no solo le abre, muchas posibilidades, al tiempo, sino también, a todos los que en Colombia, están empezando, a construir la cultura, del podcasting, que es muy talentosa. Si, una de las cosas bonitas, del podcasting, es que está renovando, el panorama, de los medios, y dándole la posibilidad, a personas, que no tienen, una compañía de medios, que las respalde, que también tengan voz, así que, es muy bonito, que podamos hacer algo, que proviene, de dos casas, tan importantes, como Spotify, y al tiempo, y de la misma manera, estar en el, en las aplicaciones, para escuchar podcast, como casi que cualquier persona, podría tomar su teléfono, y hacer un podcast, y contarnos también, su visión de la vida. Bueno, y aprovechando, que ya los tenemos acá, ustedes dos, del otro lado, porque ustedes son los conductores, que serán las estrellas, la próxima semana, ustedes están acostumbrados, a entrevistar, a preguntar, pero ahora les toca, del otro lado, yo voy a empezar por preguntar, bueno, María Beatriz, cuéntenos, usted quién es, cuánto tiempo lleva, en el periodismo, usted, porque siempre ha logrado, digamos, mantener ese equilibrio, entre la presentación, las buenas preguntas, ¿cuál es su trayectoria, María Beatriz? Pues bueno, ahí me van a sacar la cuenta, de la edad, que siempre las mujeres evitamos, pero bueno, no, es un orgullo decirlo, ya son 24 años, de trabajo periodístico, que quería decir eso, lo que me encanta, de este proyecto, es que voy a poder seguir haciendo, eso que me encanta, que es mi parte periodística, en un nuevo lenguaje, que me llama también, mucho la atención, bueno, casi siempre he trabajado, en televisión, básicamente, en estos 24 años, empecé, en Canal Regional, en Teleantioquia, y luego, ¿pero tú de dónde eres? Bueno, yo soy costeña, lo que pasa es que yo soy, una costeña, empezó en territorio paisa, en territorio paisa, bueno, por mi ancestro paisa, mi papá es paisa, mi familia paterna es paisa, y por lógica, llegué a estudiar, en la Pontificia Bolivariana, en Medellín, y luego, pude venir, tuve la oportunidad, de venir a trabajar, en Bogotá, en esa época, no existían los canales privados, que conocemos hoy en día, así que ya pueden sacar las cuentas, por supuesto, entonces, fue una experiencia, y de ahí en adelante, sacamos la cuenta, pero nos toman una foto, y es clarísimo, que nos llevas ventaja, en edad fotográfica, Dios mío, por Dios, pero bueno, aquí no nos estamos viendo, nosotros aquí, si no nos vemos, yo sin cabello, y obviamente, bueno, Pérez, si se ve más joven que yo, en todo caso, no, pero eso es porque, hemos estado probando, la aplicación de moda, que nos pone viejitos, ay, esa está buenísima, pero bueno, después de echarte esas flores, estabas contando, entonces, empezaste, viniste a Bogotá, llegaba a Bogotá, un equipo maravilloso, en esa época, era el noticiero nacional, que era el noticiero, que duró muchos años, en primer lugar, y yo tuve el privilegio, de trabajar con grandes profesionales, que pertenecieron a esa casa, y de ahí en adelante, no he parado, siempre en televisión, en noticieros, en programas institucionales, y bueno, y también, llegué a este paso, por la casa editorial, que fue una experiencia maravillosa, no solamente, porque seguía haciendo televisión, sino que, tuve la oportunidad, de hacer programas diferentes, al noticiero, entrevistar, entrevistas, ese recorrido, que hacíamos, por la sala de redacción, que tuvo muy buen recibo, periodísticamente, fue una experiencia maravillosa, porque tenía la oportunidad, de interactuar, con los editores, y los periodistas, del periódico, gente con gran experiencia, de la que aprendí muchísimo, y fue un experimento, que funcionó muy bien, y que me dio, bueno, también una oportunidad, casi que fue como la antesala, de lo que vamos a hacer, un poco aquí, ¿no? Así será, bueno y Félix, cuéntenos de usted. Pues yo comencé, haciendo radio, trabajando para radio, trabajé en emisoras, como Vibra Bogotá, trabajé en Radiónica, donde me encargaron, por primera vez un podcast, empecé a aprender allí, a tener la curiosidad, de saber, qué era eso nuevo, del podcast, pasé por, por varias emisoras de radio, simultáneamente, pasé 17 años, trabajando en City TV, como el que más salía, en el canal, pero nunca me veía, es una voz, y un timbre, muy reconocido, confundible, y pues allí estaba yo, anunciando todos los programas, de City TV, a veces me preguntaban, pero tú, ¿en cuál programa trabajas? Yo, trabajaba en todos, y en realidad, no salía ninguno, es decir, soy un, a veces bromeo con eso, en mi familia, diciendo, es que yo soy una estrella de televisión, que nunca ha salido en televisión, nunca se ha visto en televisión, y, y desde el año 2016, empecé a interesarme muchísimo, en, en los podcasts, publiqué un libro, que se llama, Todo sobre podcast, claro que sí, muy recomendado, y, y he estado, especializándome, en este nuevo medio, y entonces estoy muy contento, de poder llegar, al tiempo, con este proyecto, de podcast, justamente, bueno, una pregunta, todavía más personal, hijos, familia, ¿cómo es? ¿cuáles son tus, motores en la vida, María Beatriz? Bueno, pues sí, por supuesto, mi familia, no tengo hijos, pero bueno, increíblemente, tengo una historia, de 23 años, de casada, que es difícil, en este medio, pero bueno, porque mi esposo, no tiene nada que ver, con el medio, además yo creo, que se ha aguantado, no es fácil, entender los horarios, de los periodistas, esa manera, en la que nosotros, vivimos esto, entonces, sí, mi familia, una parte de mi familia, vive en Cincelejo, y la otra parte, en Medellín, cada uno, me alimenta, muchísimo, con esas dos culturas, que son diferentes, pero que uno no cree, que se quieren, que se quieren muchísimo, y llevo ese tiempo, 23 años, largo, viviendo en Bogotá, pero, como ven, a veces, cuando hablo así, muy espontáneamente, tengo mi acento costeño, y feliz, yo tengo dos hijas, así que María B, te puedo prestar una, bueno, yo tengo tres sobrinos, que son mis hijos prestados, como digo yo, a los que adoro, pero, pero esos son los sobrinos, que yo, que yo voy sumando, y que, es un amor incondicional, igual, pero, pero tiene sus ventajas, porque uno no tiene, la misma responsabilidad, ¿tus niñas cuántos años tienen? Yo, años de edad, Dios mío, tengo 52 años, y mis hijas tienen, tienen 3 y 10, están chiquitas, qué bien, bueno, van a, van a escucharte, y van a crecer, en ese momento, porque te cuento, que, que también, uno encuentra en esto, muchachos jóvenes, escuchando los podcast, yo me he sorprendido, que muchas de la audiencia, que está entrando, a este tema, son muy jóvenes, claro, cuando entras, cuando eres, no solo millennial, sino centennial, y empiezas a acceder, a los medios de comunicación, a veces es más fácil, acceder a los medios, que tienes allí, disponibles en tu teléfono, y esta es una manera, en la que el periódico, hoy está disponible, para las personas jóvenes, o para quien prefiera el teléfono, allí está, está disponible la información, muy bien, bueno, la segunda noticia, y es que, al cierre evoluciona, en adelante, será un producto, semanal, no volverá a ser, un producto diario, porque ya, con el producto, que van a realizar, María Beatriz y Félix, vamos a suplir, esa necesidad diaria, de estar contando, analizando, los temas más importantes, del día, nosotros, cambiaremos de formato, tendremos ya, un formato semanal, dedicado a analizar, temas claves, de la semana, pero con ese lapso, de tiempo, les agradecemos, mucho la compañía, han sido, realmente, unos meses, muy importantes, al cierre, fue el primer podcast, de la plataforma, de podcasting, del tiempo, empezamos alrededor, de noviembre, de 2017, hemos sido, muy juiciosos, en su momento, hemos venido, haciendo relevos, no solamente, ya al final, en esta etapa final, lo hacía yo, sino que lo hacíamos, también con, Andrés Garibelo, con Carlos Solano, con John Torres, y siempre, hemos tenido aquí, muy buenas experiencias, entonces, despedimos esta etapa, nos esperamos, a que nos acompañen, nuevamente, la siguiente semana, y estaremos, obviamente, con la misma calidad técnica, que nos ayuda, a obtener, nuestro productor, Julián Castillo Blanco, así que, nos veremos prontamente, feliz descanso, feliz fin de semana. ¡Gracias!